Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Life, H del canal, menos visitado Obaplanet, como vosotros ya sabréis. Bienvenidos un día más a la sección Prensa Basura, esa sección donde analizamos las portadas de los diarios deportivos de España e Internacional. Hoy estamos nada más y nada menos que a sábado 10 de octubre de 2020. 10 del 10 del 20. Cuidado porque, señoras y señores, estamos en la alerta roja. Quien avisa no es traidor. Atentos a la prensa internacional porque viene la cosa chunga de cojones. Chunga de cojones. Esto puede ser un avance a lo que puede venir aquí y que ya está pasando en otros países. Primero de todo, vamos a repasar, ladies and gentlemen, los partidos que se juegan hoy y algunos que se jugó ayer. ¿Vale? Porque hoy hay UEFA Nations League. Grupo 4, Liga A, señoras y señores, a las 8.45 España-Suiza y Ucrania-Alemania. O sea que puede ser que haya directo del España-Suiza, ¿vale? No lo aseguro al 100%, pero es probable que lo haya. De la Liga C, Grupo 1, señoras y señores, a las 3 de la tarde, Luxemburgo contra Chipre. Y a las 3 de la tarde, también, Montenegro contra Azerbaiyán. De la Liga D, Grupo 1. A las 6 de la tarde, tenemos Isla Feroe contra Letonia. Y a las 8.45 Andorra-Malta. Un partidazo descomunal, ¿vale? En la Liga D, Grupo 2. A las 6 de la tarde, Liechtenstein contra Gibraltar. Y luego tenemos partidos que se jugaron ayer de la Commable Qualification para el Mundial. Colombia 3, Venezuela 0. Y Brasil 5, Bolivia 0. Vaya estumacada, ¿eh? Vaya estumacada de Brasil. Bueno, pues vamos directamente a las portadas, señoras y señores. Hoy la verdad que las españolas no tienen mucha chicha porque, bueno, mucho protagonismo para Rafa Nadal que está haciendo historia una vez más, ¿eh? ¡Otra vez! Vamos directamente al diario Més Independentista de Cataluña, al diario La Sportiu. Aquí vemos al gran impulsor, señoras y señores, del voto de censura por parte del fútbol, bueno, del aficionado del FC Barcelona sobre Bartomeu, ¿no? Que es nada más y nada menos que Jordi Farré, que hace una entrevista en este diario y dice el titular La Junta nada más quiere enmierdar, desprestigiar y retardar o anular el proceso. Ya sabéis que el Barça ha denunciado 300 firmas simplemente por el mero hecho de intentar parar el proceso, ¿eh? De tenerlo en el tiempo, que se alargue más y así Bartomeu pues tiene un poquito más de tiempo para intentar arreglar las cuentas como pueda, ¿eh? O vete a saber qué es lo que va a intentar hacer en este tiempo, ¿eh? Y luego ya si lo quieren echar que lo echen así, ya sabéis lo que pasa, ¿no? Si te he visto no me acuerdo, ¿eh? Y bueno, pues evidentemente me parece una chapuza total porque ha denunciado simplemente para detenerlo sin motivo ninguno Porque son 300 que si las quitas, si te diera por quitarlas, ¿vale? Igualmente sale el tema de la moción adelante porque han conseguido firmas de sobra, por lo tanto, bueno, pues esa es la técnica, ¿no? Vamos a denunciar para que se alargue, ¿no? Me recuerda el tema este de cuando iban a cerrar el Camp Nou, ¿eh? Que el Barça denunció y denunció y denunció, lo fue alargando, lo fue alargando, lo fue alargando, lo fue alargando para no cumplir la sanción Y al punto de que llegó Villar en un momento dado y dijo, ah, os quito la sanción, venga Como premio a que he sido reelegido como presidente, ¿eh? Y le quitaron la sanción y nunca llegó a cumplir la sanción el Barcelona de que le cerraran el estadio por el tema del cochinillo La bola de Villar, las botellas de JB, sobre la cabeza de Luis Figo, que menos mal no impactaron, ¿no? En fin, pues ahí queda, ¿no? Vamos directamente al diario Sport Bueno, abajo hablan de la Euroliga, ¿eh? Lo voy a leer 74-70 perdió el Barça contra el Zenit El Barça se fue diluyendo en el último cuarto y pierde contra el Zenit de Xavi Pascual Xavi Pascual que fue entrenador del Barcelona en su tiempo, ¿no? Que se adapta más bien a los sobresaltos del COVID-19, ¿eh? Ahí queda Vamos directamente al Sport En el Sport es la única, podríamos decir, el único diario que sale con algo diferente a lo que salen los demás, ¿no? Aquí tenemos a Dembélé, ¿eh? Dice, puerta abierta a Dembélé Confidencial, cuidado, confidencial Ya sabéis, un top secret que se han inventado ellos y no se han copiado de otros El francés no entra en los planes de Koeman y su salida ayudaría a la llegada de Depay y Eric García El Barça se reunirá con el entorno del futbolista para agilizar su venta en el mercado de enero Si se consigue, si se sigue negando a renovar A ver, ¿pero lo quieres vender o lo quieres renovar? No lo entiendo ¿Cómo que si se sigue negando a renovar? Es que no lo entiendo, I don't understand, ¿no? Supone que lo estás queriendo vender porque no lo cuentas con él ¿Para qué lo vas a renovar? No tiene sentido ninguno, ¿no? De verdad que yo no entiendo nada, ¿eh? Lo de Diario Sport es para hacérselo mirar, ¿eh? Para no copiárselo de otros, no me extraña que no lo copien, ¿eh? Porque empiezan a inventar aquí a destro y siniestro En fin, que no cuenta Dembélé para Koeman, lo ha dejado bien claro Koeman, ¿eh? Pero bueno, en algún momento dado habrá lesiones y tendrá que tirar de él, ¿no? Tendrá que tirar de él Palabras de Koeman, el 4-2-3-1 nos favorece El entrenador analiza las nuevas incorporaciones del Barça, ¿eh? Que ya sabéis qué dorsales tienen, ¿no? Dest lleva el 2 Pjanic lleva el 8, ¿eh? Esas son las incorporaciones del Barça Es curioso, pero es así 2-8, ¿eh? Las incorporaciones ¿Qué se le va a hacer? El número que les persigue, ¿eh? Y recordad también cuando presentó Griezmann su camiseta Bueno, la presentó Kevin Durant, ¿eh? Y Kevin Durant llevaba el 2 Y el 8 El 2 Y el 8, ¿eh? Qué maravilla, de verdad Qué persecución Arriba, lo importante Rafa Nadal A la final De Roland Garros Ganó a Schwarzman 6-3-6-3-7-6 Y se enfrentará A Djokovic Lo cual va a ser una final Descomunal, ¿eh? Lo de Nadal es impresionante Mira que ha estado parado tiempo Por el tema del COVID Y demás historias Que no quiso jugar el US Open Y demás, ¿eh? Los demás jugando sin problema Y el tío Llega a su casa Que es Roland Garros, ¿eh? Su pista Y empieza a arrasar Como hace siempre Veremos si gana la final Porque Djokovic es una bestia Una bestia Va a estar difícil Pero Nadal Va a por la 13 Señores Va a por la 13 Como el Real Madrid Que la consiguió Abajo Sobre el partido De la selección española Casi invisible información España-Suiza Las 8.55 en la 1 Luis Enrique Le dará galones A Ansu Fati Vamos a ver, ¿eh? Porque el otro día No jugó ni un solo minuto Sobre el fútbol O sea, el Barça A la final por penaltis Hablan de... Barça 3 Es que no sé qué equipo Ponen aquí Kepre Kepre 3 O Kepre O yo qué sé No se ve bien 3-3 Ganó en los penaltis, ¿no? Pero qué competiciones Tampoco lo dicen, ¿no? No lo dicen Sobre baloncesto Zenito 74 Barça 70 Derrota tras un caos De positivos Tampoco dicen qué competición es Pero aquí sí que sabemos Que es la Euroliga Vamos al mundo vomitivo Que aquí sí que va Para lo importante, ¿no? Que a mucha gente pues dirá Pues me da igual el tenis, ¿eh? Pero La realidad es que Nadal es legendario, ¿no? Gigante Dice el titular Vemos a Rafa Nadal En el medio de la imagen Un poquito más abajo A su lado aparece Djokovic Que es otra bestia Impresionante Descomunal Nadal despacha Swartzman Y jugará la final Ante Djokovic En pos de su Décimo Tercera Corona En Roland Garros Solo el serbio Voy a escribir Voy a escribir aquí una papeleta falsa La voy a meter ahí en el sobre En todo el bloque de papeles Y mira ¡Ech! Cuidado, ¿eh? Que hay una firma falsa, ¿eh? Miradlo, miradlo bien, ¿eh? Miradlo bien, ¿eh? Y la han metido ellos mismos, seguro Estoy convencido, ¿eh? Presuntamente hablando, ¿no? Pero así se hacen los grandes chanchullos, ¿no? Así se hacen, ¿no? Abajo La roja con Ansu Para mantener el liderato Están asegurando que va a jugar Ansu Vati Y luego para que no juegue, ¿no? Sería brutal Vemos aquí a Koeman también abajo Dice Me encanta Pedri Koeman elogia la precocidad del canario Y se declara contento con la plantilla Pues eres un farsante, ¿vale? Pues eres un farsante porque estabas diciendo Que necesitabas un delantero como el comer Y un central como el comer No puedes decir que estás contento con la plantilla Porque estabas pendiente de tener dos incorporaciones Mínimo Más, ¿no? O sea que, bueno Lo dices para quedar bien Para, bueno Con el grupo también Decís, venga Cuento con vosotros a todas ¿No? Pero la verdad es que quieren más gente, ¿no? Lo has dicho por activa y por pasiva Pero bueno Ahí queda Sobre fútbol Salah Los Blaugrana A la final de Champions Ah, la Champions Mira Tras prórroga y penaltis Y sobre baloncesto El Barça deja escapar su ventaja En un mal final Vamos a la prensa madrileña Que no madridista Aquí tenemos también Al gran Rafa Nadal En portada, señoras y señores En el diario Asquerosidad ¡Vamos! Dice el titular Un Nadal pletórico Fulmina Swansman 6-3, 6-3, 6-7, 6 Y buscará mañana su decimotercer Roland Garros Ante Djokovic También hablan de la selección española Vuelve Ansu Vuelve el gol ante Suiza Cuidado Vuelve el gol, ¿eh? Luego va que quedemos 0-0 Y ni gol ni polla, ¿no? Luis Enrique dice Puede jugar con Adama ¿Eh? Bueno, claro que puede, ¿no? Cada uno en una banda, ¿no? Abajo Hugo Duro En la lista Champions Hablan del Real Madrid El Madrid inscribe Al ex delantero Del Getafe Hugo Duro, ¿eh? Nada que ver con Alfredo Sobre el Barcelona El voto de censura Se ensucia La Guardia Civil Investiga posibles Firmas falsas Las investiga Porque los ha mandado El Barcelona No por otra cosa Sobre el baloncesto El Madrid Busca un base Y un pivot La Euroliga Evidencia problemas En la plantilla Y además De verdad Que los necesita Todo el mundo Que ve el Madrid De baloncesto Lo ve claro Un base Y un pivot Hacen falta Como el comer Sobre motociclismo Palabras de Jorge Lorenzo Merecí ese título Se cumplen 10 años Del primer mundial español De MotoGP Vamos directamente Al marca Donde también El protagonista Es Rafa Nadal Aquí vemos a Rafa Nadal Celebrando Un punto Una victoria Dice 99 Y puntos suspensivos Mañana la final Ante Djokovic 99 serán Las victorias Que ha conseguido En el torneo Me imagino Venció 6-3 6-3 6-7 6-6 A Swartman Y buscará Su décimo tercero Langaros Con una cifra redonda Nadal solo ha perdido Dos de los 101 partidos Que ha disputado Sobre la tierra batida De la capital francesa Correcto O sea Lleva 99 victorias Y aquí sale Una por una Todas las victorias Contra quien Y el resultado Una brutalidad Esta recupilación Y dipartita Abajo Final española Para la historia Hablan de las Champions De futsal El pozo Contra Barcelona Esa era la final Sobre el Real Madrid Camavinga Se complica Por su progresión O sea Que está Volviéndose demasiado bueno Y va a costar Mucha pasta ¿Vale? Eso pasa por Aplazar el fichaje Para más adelante Que corres el riesgo De que el chico Se revalorice Y valga mucha más pasta De la que te podía costar Y por lo tanto A lo mejor Ya no puedes ficharlo ¿No? Visto como está La situación económica En España Del fútbol Sobre la UEFA Nations League España Suiza 8 y 25 Ya sabéis Prueba de fuerza Para el líder Lo de Luis Enrique Pueden marcar Distancias Vamos a ver si la marca o no Vamos directamente Al super llorón De Valencia Aquí lo tenemos Y dice Cara a cara Vemos aquí Al entrenador Javi Gracia Junto a varios De sus futbolistas Así fue la charla Que Javi Gracia Dio a sus futbolistas Para decirles Que sigue Pacto de compromiso Dice aquí Se abren las comillas A partir de ahora Pongo punto final A esto Que sepáis Que estoy a muerte Con vosotros Y con ganas De trabajar A tope Agradecido al equipo Dice también Estoy muy contento Con vuestra actitud Desde el primer día No pienso que la plantilla Sea débil Pero pienso Que es joven Vosotros tío Que miente como un bellaco Igual que Koeman Para quedar bien Con los futbolistas La realidad es que no se va Porque tiene que pagar Para marcharse Si no Hubiera cogido la puerta Y se hubiera marchado Pero vamos A la velocidad del rayo A la velocidad del rayo Pero bueno Hay que vender aquí La película Y decir Venga Soy buenos Cuento con vosotros Lo estáis haciendo bien A tope A tope Nada Cuento chinos O coreanos O singapureños Si se dice así Singapurenses Abajo Sobre la UEFA Nation League España-Suiza Gaia Pautos Resiferán Apuntan al once Titular Veremos Veremos quienes juegan Sobre Levante Campaña se deja querer Pero el Atlético de Madrid No ha llamado Se deja querer O sea que está deseando salir de allí Pero vamos Otro que está deseando salir A la velocidad del rayo Buscando un club más grande Pero de momento Niada Niada El Atlético ya ha dicho Que no quiere gastar En la pasta que ha ingresado Que será para paliar las cuentas ¿No? Pues a pesar de que le dan un mes Para fichar A no ser de que la cosa Vaya muy mal deportivamente Y intenten ahí Hacer algo para Disimular el mal momento Vamos directamente al estadio Entre comillas Cordón y Monchi Aquí todos son top Dice el titular ¿Quién dice esto? Dice Cuestionado por la competencia Con Diego Carlos Incundé En la defensa sevillista Rekic Que es el nuevo fichaje Recuerda que sus compañeros Son de primer nivel Ya que Si no fuera así No estarían Bueno Ha tirado de lógica ¿No? Ha tirado de lógica Tampoco tiene pinta De que los conozca mucho ¿No? Si no estuvieran aquí No serían O sea Si no fueran buenos No estarían aquí ¿No? Esa es la lógica pura y dura Abajo sobre España Suiza Nuevo test para los de Luis Enrique En la Liga de Naciones Arriba sobre el Betis Prioridad por Mandy El zaguero argelino Le han Ofrecido un sueldo Muy por encima De La última oferta Antes del verano ¿Eh? Pero ¿Quién se le ha ofrecido? ¿El Betis o otro equipo? No lo entiendo La utopía de Ceballos En la Liga Española Había equipos interesados en mí Dijo ¿Eh? Si pero No pay No pay no bien Vamos directamente Uy Ahora si que viene lo importante Lo importante señores Lo que os he avisado al principio Alerta roja señores Alerta roja Cuidado eh Cuidado con esto eh Que viene enlazado con otro tema también Que salió No se si ayer o antes de ayer Aquí tenemos El Express Sports Señoras y señores de Inglaterra Se viene Gorda eh Se viene gorda Volvemos a los viejos tiempos señores Dice Vergonzoso El titular ¿Vale? Vergonzoso Ponen la furia En los clubes De primera línea O sea En los grandes clubes ¿Vale? De lucha Para recuperar Las pérdidas Con un cargo De 15 libras De pago Por partido Señores Cuidado eh Cuidado Esto no lo habréis entendido bien Pero lo voy a leer Porque lo tengo aquí En el marca Para que lo entendáis mejor ¿Vale? Dice el marca Indignación de los aficionados Con la Premier League Por el nuevo acuerdo Para ver los partidos Por televisión Cinco encuentros Se verán en Pay Per View A 14,95 libras Cada uno El nuevo acuerdo Para la retransmisión Por televisión De los partidos De la ya comenzada Premier League Ha provocado El disgusto De los aficionados ingleses Descontentos Por el montante Y la nueva modalidad De visionado Según ha trascendido Y con la aprobación Por parte de los clubes De 19 a 1 Solo se negó En Leicester La mitad de cada jornada Se retransmitirá Vía Pay Per View A través de Sky Sport Y BT Sport A un precio De 16,5 euros Cada uno A eso hay que sumarle La suscripción estándar A dichas plataformas O sea que Vuelve a lo que era El fútbol antes Recordad que el fútbol Bueno, para la gente Que tenga edad Se acordará, ¿no? Que antes tú pagabas Canal Plus Digital O que sea Digital Plus O como se llama La plataforma Vía Digital Ha tenido tantos nombres ya Y aparte de tú Pagar la suscripción ¿Vale? Luego tenías que pagar Por cada partido Que querías ver En España Pagabas 12 euros ¿Vale? 12 euros Por cada partido Que querías ver Que era una estafa De cojones ¿Vale? O sea, un solo partido 12 euros ¿Vale? Más luego la suscripción Que te costaba Pues a lo mejor te costaba 50 pavos 40 pavos 30 pavos ¿Eh? Una barbaridad ¿Vale? Una locura Todo esto lo cambiaron Y decidieron ponerlo Pues un canal Dentro de la plataforma Donde dieran todos los partidos ¿Vale? Entonces solo tenías que pagar La suscripción ¿Vale? A esa plataforma de pago Y ahora en Inglaterra Por la crisis económica No sé si también es derivado Por el tema de los chinos Que dijeron hace unos meses Que los chinos Habían roto el contrato No sé qué No se volvió a hablar de ello ¿No? La cuestión es que Debe ser tan cruda La situación económica Y los clubes ingleses Que están gastando aquí Como si nada Han gastado una pasta Increíble en fichajes Ahora dicen que quieren Cobrar aquí 17 pavos ¿Eh? Casi 17 pavos 17 brazos Por cada partido Además De lo que ya pagan Por la plataforma Una estafa Brutal ¿Vale? O sea Esto demuestra que el fútbol Se está yendo a la mierda ¿Vale? Porque están intentando Sacar dinero De donde sea Se ha montado un pollo Evidentemente Veremos esto si no llega A España también ¿Vale? Y esto se suma ¿Vale? Esto se suma A lo que vi en Francia El otro día En la prensa francesa Donde veíamos ahí Al señor de mierda pro El señor Jaume Arrouras Que decía que se negaba O que se estaba negando A pagar el pago Que tenía pendiente A la Ligue 1 Y luego la Ligue 1 Reparte la pasta A los clubes ¿No? Evidentemente ¿No? Por los derechos de televisión Porque dice que por el tema Del COVID Pues se tiene que renegociar El contrato O sea que hay crisis en Francia ¿Vale? Descomunal Porque MediaPro No paga En Inglaterra Se están subiendo los precios Pero de una manera brutal Ya sabéis quién va Al siguiente ¿No? Ya lo sabéis ¿No? O sea que Cuidado Cuidadín Que esto se va a la mierda Y claro En España por lo menos Se han atado un poquito Lo que vienen siendo Los machos ¿No? Aún así hay problemas económicos ¿Vale? Se han atado los machos Por el tema del COVID Pero en Premio Se han gastado Mil y pico millones de euros En fichajes ¿No? Una locura descomunal Es que esta gente De verdad No ha medido En ningún momento ¿No? Yo es que me extrañaba Digo Joder es que Aquí los equipos Gastan sin parar Con la crisis del COVID Que no hay espectadores En los campos Que eso te da pasta No hay giras De amistosos Que te da mucha pasta También ¿De dónde saca la pasta Esta gente? La gente dirá Los derechos de televisión Si pues mira Mira los derechos ¿Quién los tiene que parar ahora? Tócate los huevos Chaval Tócate los huevos Esto se viene a la mierda Descomunal Vamos al diario El equipo de France Madre mía Como llegue esto a España No va a haber fútbol Ni el tato Ni el tato Nos vemos todos metidos En el bar otra vez Como hacíamos antiguamente Todo el mundo en el bar A pelotonados Ahora que no se puede apelotonarse Pues todo salvar Aquí tenemos al diario El equipo de France Que hablan de tenis evidentemente Tierra prometida Dice el titular No va Djokovic y Rafa Nadal Los dos grandes favoritos del torneo Se enfrentarán mañana en la final De un choque de titanes El español competirá por el decimotercer título Y el serbio por el segundo Arriba Palabras de Labrun Que no sé quién es La verdad Debe ser alguien importante De la LFP Liga francesa Me preocupan los clubes Dice aquí Cuidado Tiene que ver todo esto Con este tema Con el tema de Francia Vamos al corriere De los por de Italia Me gusta el panorama Se va toda la mierda Pero en todas partes Y el fútbol No podía quedar exento Bueno aquí hablan De Juve Napoli Desencuentro total Desencuentro total La controversia está en marcha Mientras espera al juez De deportes Que decida en qué termina esta película Ya sabéis Juve Napoli Hubo positivos en el Napoli El Napoli se negó a viajar La Juve se presentó en el campo La Liga dijo que se tenía que jugar Pero el Napoli no apareció Y ahora hay que ver Qué se decide Qué pasa con este partido Si le dan 0-3 por perdido Al Napoli Si se juega Nada será como ustedes esperan Abajo El grito de Ibra Estoy curado Dice La cuarentena terminó Después de 16 días Dos positivos más Entre Milan O sea que están dando positivos Por doquier Ya sabéis Todos asintomáticos Por cierto Ayer leía una noticia Absolutamente escandalosa Un estudio que habían hecho Acerca de esta película Que lo pongo aquí claramente Dice Hasta el 86% De los positivos No tienen síntomas de COVID Según un estudio del Reino Unido O sea que son asintomáticos ¿Vale? 86% ¿Vale? 86% O sea que estamos hablando De que el 86% De la gente que da positivo No siente nada No siente ningún tipo de dolor Que es un porcentaje descomunal Y con todo esto Nos están vendiendo aquí Una burra Impresionante Porque suben los positivos Luego para que Ninguno sienta nada Como los futbolistas Que ninguno siente nada Directivos de futbolistas Que tengan 50-60 años Tampoco sienten nada Entrenadores de 50 tacos Tampoco sienten nada Bueno ¿Qué se le va a hacer? Vamos al diario Cancha Ya se han cargado el mundo entero Ya ¿Qué más le da? ¿No? Cargárselo un poquito más Aquí tenemos el diario Cancha Otra vez Para afuera Dice el titular Señoras y señores Hablan de béisbol Dice Yankees Que no es campeón Desde 2009 Vuelve a ser Eliminated Ahora por Tampa Bay Equipo que más veces Le ganó en temporada Ahí queda 1-2 Que ganó Tampa Bay Por lo tanto Pues eliminated ¿No? También hablan de la NBA De la final Ayer la verdad Estaba sobando Con el canal puesto Y me levanté Cuando quedaba un minuto Y estaba la emoción Vamos por doquier Apaciguan a Lakers Con 35 puntos De Jimmy Butler Miami Evita la fiesta angelina Pero aún sigue abajo En la serie 3-2 111-108 Estuvo Vamos Súper caliente En los minutos finales Al final Le tembló la mano A alguno A algún paquetillo Vamos directamente A finalizar la sección Recordando que Si le das al botón de me gusta Estás apoyando brutalmente Muchísimas gracias A la gente que apoya Tenéis aquí Los miembros mililes Que apoyan Increíblemente Al canal Muchísimas gracias A la gente que se hace Miembro viril Y aquí tenéis mis redes sociales Para seguirme Y esta noche Es probable que haya directo Del partido de España Así que Atentos a la película Señores Feliz Navidad Nos vemos